Seguro que hemos pensado en ahorrar, comer más sano, hacer más ejercicio o incluso puede que nos habíamos decidido dejar de fumar. Si este es tu caso, queríamos contarte que no estás solo. Pregunta en tu centro de salud. Seguro que hay un profesional preparado para asesorarte en el proceso e incluso si no quieres trasladarte, la Junta de Andalucía tiene el teléfono gratuito QuickLine para poder ayudarte sin que tengas que moverte de casa. También podemos encontrar ayuda vía web. La Asociación Española contra el Cáncer nos ofrece asesoramiento gratuito no solo en persona, también vía web, con consejos y estrategias e incluso con una aplicación móvil, Respirat, con un programa completo de cuatro semanas y que ha sido elaborado por técnicos en tabaquismo, médicos y psicólogos. Así que esperamos que te animes a dejar de fumar. Es lo mejor que puedes hacer para tu salud presente y futura y con un poco de ayuda siempre es más fácil.